saludos amigos me encuentro aquí en metro garibaldi y vean lo que me encontré en una exposición de ídolos del boxeo mexicano vamos a grabarlas se ve bonita miren aquí hay unas unas máscaras como serán los originales para acá en ramírez jaque mate pentagon coco azul y black shadow es octagonia bueno ahí hay una bata vamos a seguir avanzando a este lado murales están muy padres esos murales ahí hay un cinturón de boxeo ya cinturón de boxeo hoy el boxeo ha sido ha sido poderoso en méxico mira tenemos ídolos del boxeo mexicano son bastantes aquí nos nombran 21 vamos a ver los primeros cinco gilberto román alfonso zamora daniel garcía daniel zaragoza fonsej cuevas y anna maría contra ya quinaba a qué serán las peleas o qué serán aquí vamos a poner yo aquí aquí está la exposición ídolos del boxeo mexicano vamos a grabar de este lado está muy bueno sus murales no sé si ella acaba si ella acaba bueno pues ahí está la exposición está cortita está aquí en metro ciudad azteca vamos a seguir nuestro camino espero que les guste este vídeo recuerden suscribirse